Oye dice mandaro, ¿trabajaste en mandaro? No, espérate, sin comentario, espérate, pica en las cámaras, no me gusta ¿Cómo te llamas cabrón? ¿Cómo te llamas? Yo primero, vas que es lobo, mira, yo lo hago así Si podéis echarle la mano, ¿vale? A este loco, te voy a decir una cosa, esto es artesanía, no es cualquier cosa ¿Cuál es la artesanía local? Es artesanía local Esto viene desde Francia, hermano Ah, es artesanía local A toda madre Yo sé que son tres preciosas que tienes aquí Ay, qué guapo Espérate, porque cada uno se lo tiene que dar a cada cual ¿De qué? Cogerla ¿Una pulsera? ¿Cómo cogerla? Cogerla, es la palabra objetiva Pero mira, no te voy a hacer daño, ¿vale? Lo único que intenta vos es ganarme la vida Si podéis apreciar a este loco, lo único que pide es una cooperación ¿Hablas como español? No, no soy español Mira vos, no seas boludo, che Argentino ¿Ya viste? No, no, cambio Es combinado entre argentino y un mix de huevo argentina francés, no es un mecate es gem ¿cómo se llama? gem, de la raíz de la mota de ahí sale es de esa raíz no hay otra raíz que se puede hacer así se puede trabajar en esa madre ¿raíz de qué? de la marihuana ya está legalizada en muchos países pero aquí no ahorita estamos en Estados Unidos así que no te preocupes ahora mira no deja llegar al estilo que lo que traigo aquí te vas a quedar media hora bueno la única forma es que intento ganarme la vida de veras no de mentiritas yo les acabo de regalar 3 ¿vale? ¿sí? por el precio de lo que le regalé a este ¿sabes por qué lo hice así? porque tiene 3 precios ¿sabes qué tiene aquí? guácala que rico funciona ahora ya salió cubano es un lema cubano guácala se ve que has viajado mucho ¿verdad? no ¿entonces cómo has aprendido todo eso? estoy apresado en tu planeta ah no en el planeta sí no en tu planeta ¿cómo es eso? no entiendo ¿por qué tu planeta no es el mío? sí es el mío oye deberías trabajar en Televisa me cae bueno yo soy un pelotón ¿deberías trabajar en Televisión? ¿qué te la pasa en la playa? ¿dónde? a ratitos de repente en ocasiones cuando puedo me quedo en un hotel pero ahorita no tengo por eso me lo hago ¿y de dónde eres? ¿de dónde eres? del estado de Hidalgo ah de Hidalgo atraído ¿de Pachuca? no ¿de qué parte? no porque Pachuca se queda muy lejos soy verdaderamente ¿apan Hidalgo? no ¿de dónde eres? bueno del estado de Marquellia eres cabrón eres de la Costa Chica sí pues era más que eres que eres de la Costa Chica es lo peor pero no soy de Costa Chica ¿de dónde eres? no peor soy de Costa Grande Costa Grande Marquellia de los conocidos ¿a poco sí? de veras no de mentiritas Marquellia en Costa Chica en Costa Grande ¿qué parte? ¿qué parte de Marquellia de Francia? sí 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 nunca te voy a decir de dónde eres claro eso sí es cierto sin duda mira solamente es el estilo y el forma de este loco de inglés no soy el gran no no checa tu mail la arroba por